Hola amigos, les habla Amor Evidente y estas son las predicciones para Mundo Hispánico de esta semana. Hoy es 6 de julio. Los signos que van a traer toda la suerte esta semana es Aries, Leo y Capricornio. Y sus números mágicos 0709 y el número 14. Definitivamente va a seguir la violencia en el país. En el país de México va a seguir gobernando completamente la Carta del Diablo. Se visualiza todavía más masagres, más atentados en el norte del país y en el centro. Pichuacán, Tamaulipas, Nuevo León, Sonora, Sinaloa, Chihuahua. Casi todo el país invadido en cuestiones de la Carta del Diablo sigue dominando completamente esa violencia, esa inseguridad, ese estar presa completamente a la gente inocente de gente en cuestiones de cárteres. Pero esta carta me dice que alguien muy poderoso, la Carta del Emperador, va a sucumbir a cuestiones de las balas, va a sucumbir a cuestiones de un atentado que va a ser definitivamente muy fuerte en el país de México, en el norte del país. Un gobernador, un ex gobernador o una persona que acaba de ser el ento en cuestiones de mandato. Que va a ser terrible esa situación, que definitivamente es un ajuste de cuentas. Así que hay que tomar todavía todas las precauciones, amigos, tener un poco más de tranquilidad y rezar mucho para bajar todas esas energías. La Carta de los Amantes nos dice que definitivamente Ricky Martin va a seguir hablando en cuestiones de ser padre. Ya le gustó eso, ya tiene cuatro niños y ahora quiere el quinto, que definitivamente ya va a ser por nacer, que viene siendo también de la misma mamá de todos los niños. Así que Ricky Martin se vuelve a ser padre junto con su pareja, que definitivamente está muy feliz en cuestiones de estar manteniendo esa familia tan grande, que es una bendición. Pero hablemos de otra cosa más. La Carta definitivamente de la muerte. Esta carta me dice, la Carta 13, que van a seguir los atentados en Estados Unidos, los atentados en Colombia, los atentados en Perú y en México. Esta carta me dice que lo que pasó en Miami Beach, en cuestiones de ese edificio, no fue un accidente, fue un atentado para sembrar completamente la inseguridad, el miedo. Que se visualiza más atentados en supermercados, cines, en partes de Estados Unidos, porque hay mucha gente que no quiere al presidente Biden y están haciendo todo lo posible para tener una inestabilidad total del país, pero también en el país de Perú. Ahora con las elecciones de que le dan el gane a la izquierda, se viene una trifulca, se viene un golpe de estado en el país y mucha inconformidad, porque ninguno de los dos se puso de acuerdo en cuestiones de elecciones y quién ganaba. Pero esta carta va a seguir dominando completamente todas esas partes y esos lugares en cuestiones de América Latina y México. Que definitivamente, ¿qué pasa con los volcanes? Que la carta del juicio me dice que los volcanes en Costa Rica, Guatemala y México, el Popocatépetl, los de Costa Rica, el de Guatemala, van a seguir teniendo todavía noción. Movimientos totalmente en cuestiones de estar muy antiguos. Y ahí te das cuenta que la carta del juicio nos está diciendo que en todas estas regiones se van a seguir moviendo sismos, socavones, se visualiza un huracán para finales del mes de julio, que va a ser muy fuerte, todo el mar atlántico. Así que hay que tomar todas las precauciones para que definitivamente no nos cause tantos daños. Amigos, Dios me los bendiga, los quiere mucho. Moni Vida. Moni Vida.